¡Gracias! 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 A continuación, León Silveira pasará a lectura de una nota que es obra de León Guadalajara. Muchas gracias. ¡Gracias! Antes de dar lectura a este precioso trabajo hecho por el compañero integrante del Comité de Compañerismo de Uncuadrado, voy a comunicar dos cosas para el compañerismo. En primer lugar, el día 17 de septiembre del próximo pasado, el hogar de los despostos del compañero León Nelson Albornoz, se vio arreglado con la llegada de un varón, Luis Enrique, el día 17 de septiembre del próximo pasado. En segundo lugar, en el día de hoy, estamos festejando el cincuentenario del compañero León Cuadrado. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a pedirle que cante que lo cumpla feliz. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! En un cuadrado me pidió que le diera lectura a un telegrama que recibió, con mucha emoción de su mamá, que tiene 84 años de existencia, y que en el día de hoy dice así, querido hijo, hoy y siempre comparto tu alegría en este día, deseándote miles de felicidades. Son los deseos de tu madre que mucho te quiere. ¡Fan! 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 Y después, un poquito en serio, lamentablemente este año, el Comité de Compañerismo no se hizo presente ante nuestras queridas damas. ¿Cómo tendría que haberlo hecho? Tendría que el día 21 de septiembre, dedicado a nuestra dama Leona, tendríamos que haber salido por radio, por televisión, y lamentablemente el Comité de Compañerismo no lo hizo. ¿Yo me hiciste miedo? ¡Fan! 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 Lamentablemente no lo hizo, pero para mí, como integrante del estudio de Leona Tranquera, como integrante del Comité de Compañerismo, que comparto con otros compañeros, León Cuadrado, integrante del mismo, hizo un hermoso trabajo, que ya fue dado lectura en nuestra reunión pasada, y que lo dimos lectura en nuestra reunión de zona, realizada el domingo próximo pasado, del cual se entregó una copia para los clubes de Leona de la zona, sea Bichadero, Libera Chico y Libera Luramente. Y que hoy, con mucho grado, lo voy a dar lectura, porque lo interpreté que está muy bueno, es el sentir de todos nosotros lo que significa la dama Leona para nosotros. El trabajo es de León Cuadrado y dice así. El día 21 de septiembre de cada año, está destinado a señalar una fecha en la que recuerda a los grupos de damas que integran los clubes de Leona, ofreciendo sus cooperaciones en forma cortina. Nuestra filosofía leonística se basa fundamentalmente en nuestro lema Nosotros Servimos. Servir es disponer de un poco de nuestro tiempo, de un pedazo de nuestra vida, reconociendo en nuestro entorno conciencia de libertad individual y respeto por nuestros hermanos. Para todo el número de actividades, merece destacarse que ningún club de Leones realiza su tarea de servicio sin la silenciosa, eficaz y necesaria actividad de nuestras damas domadoras. ¿Qué es una domadora? Además de nuestra esposa, desarrolla un trabajo similar al de su marido. Es la mujer que, aceptando los postulados del movimiento leonístico, pone en cada acto que realiza el club un toque femenino y familiar. A su lado, nos sentimos seguros, apoyados. Sentimos que en cada tarea emprendida tenemos a nuestro lado la esposa, la madre de nuestros hijos. Sabemos que tenemos ahí la compañera para compartir y participar de todos los objetivos de Leones. Dicho esto, así sencillamente, tendría una relativa importancia, pero este día de recordación plena encierra el merecido homenaje que debe rendirse a esas mujeres que acompañándonos son pilares fundamentales de los clubes de Leones, con su fervorosa dedicación en toda obra de servicio, no solo ofreciendo su esfuerzo sin medida, sino también su amor al necesitado, brindándole alimento material y espiritual. Sabido es que un elevado porcentaje del éxito de las obras de los clubes de Leones es fruto de la eficiencia y el cariño con que cumple sus funciones las damariones. Estamos hoy reunidos para homenajear a las damariones. El club de Leones de Tranquera le rinde en este día un fervoroso homenaje de admiración y feintesía. Para todos ustedes, damas leonas de nuestro club y demás clubes de Leones, vayan nuestro amor. Miguel Vargas. ¡Felicito! ¡Manera. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video